Hola amigos nuevamente con ustedes el día de hoy les trae una deliciosa receta haremos un riquísimo queque de coco para lo cual necesitaremos los siguientes ingredientes tengo aquí 200 gramos de azúcar de coco también necesitaremos 120 gramos de harina de coco 150 gramos de harina preparada 125 gramos de mantequilla 2 huevos también necesitaremos 2 cucharaditas de polvo de hornear 2 cucharaditas de canela en polvo 250 mililitros de leche de coco también utilizaremos una batidora de mano necesitaremos un molde de 20 centímetros de diámetro yo lo he forrado aquí con papel manteca y le he puesto mantequilla también pero si no tuvieran papel manteca lo pueden enmantequillar y luego enharinar ahora si comenzamos con la preparación lo primero que vamos a hacer es batir el azúcar de coco con la mantequilla y las yemas de los dos huevos vamos a separar la yema de la clara reservamos las claras reservamos las claras y vamos a poner aquí las yemas lo vamos a batir todo esto hasta que se vuelva una crema lo reservamos por unos minutos lo reservamos por unos minutos preparada con el polvo de hornear y la canela todo esto lo vamos a tamizar continuando con la preparación vamos a agregar un poco de leche de coco y vamos a ir alternando con la harina de coco un poco de leche de coco una vez que tenemos todo bien mezclado lo vamos a reservar por unos instantes batimos la clara de los dos huevos batimos la clara de los dos huevos seguimos batiendo hasta obtener esta consistencia punto de nieve lo reservamos por unos momentos y vamos a continuar con nuestro batido aquí vamos a agregar la harina preparada y así vamos a ir alternando con la leche de coco con la leche de coco tenemos todo bien mezclado vamos a agregar las claras batidas vamos a agregar las claras batidas vamos a agregar las claras batidas vaciamos todo al molde vamos a agregar las claras batidas para que se pueda nivelar la masa lo llevamos al horno por 40 minutos el horno debe estar precalentado a 200 grados centígrados después de los 40 minutos vamos a abrir el horno vamos a probar si ya está nos ayudamos de un cuchillo vamos a hincarlo por aquí y si vemos que el cuchillo sale un poco húmedo eso quiere decir que le falta cocinar un poco más bajamos el fuego del horno a 170 grados centígrados y lo dejamos por 15 minutos más pasado ese tiempo lo sacamos del horno y lo dejamos a que se enfríe totalmente parece un queque de chocolate pero este color marroncito le da el azúcar de coco van a ver lo delicioso que queda este queque así una vez frío lo podemos desmoldar con mucho cuidado vamos a retirar todo el papel manteca pueden ver como nos quedó este queque es húmedo está esponjoso y a la hora que lo vamos a cortar van a poder ver lo suave que está este paso ustedes lo pueden obviar pero yo para decorar un poco la torta le voy a agregar un poquito de miel de abeja y también coco rallado ahora sí quiero que vean la suavidad que tiene este delicioso queque de coco espero que ustedes también lo preparen me cuenten que tal les salió de verdad no se van a arrepentir es una delicia lo acompañan con su cafecito o con lo que ustedes deseen en esta tarde ya que está haciendo un poquito menos de frío ahora sí podemos disfrutarlo y bien amigos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este video y si fue así no olvides regalarme un like un me gusta y compartirlo y si es primera vez que estás pasando por el canal te invito a suscribirte subo videos todas las semanas me despido de todos ustedes y si Dios así lo permite nos vemos en una próxima edición y si me gustó te invito a suscribirte ¡Gracias!